The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. ¿Podrían, por favor, confirmarme por el chat? Si se escucha bien, si se está viendo bien la pantalla, por favor. Ahí tienen el panel del chat, por favor. Confirmado. Todo bien. Muy bien. El audio. Perfecto. Muy bien. Entonces, damos inicio a este webinar. Nos han estado solicitando diferentes soluciones en cuanto a sistemas de detección para data centers. Y en esta ocasión vamos a tratar ese tema aquí. Va a estar con nosotros el ingeniero Edgar Nájera por la parte de Honeywell. Entonces, pues, les agradecemos primero que nada el tiempo, su valioso tiempo de tomarlo para poder capacitarse, para poder atender a estos webinars que son de muchísima utilidad. Los estamos haciendo precisamente dedicados para ustedes, para despejar dudas, etcétera. Voy a estar a cargo de las preguntas que por ahí puedan ustedes hacernos, por favor, para que nos hagan llegar por ahí alguna inquietud, alguna duda que lleguen a tener. Vamos a dar ciertos espacios para poder resolver esas dudas. Y, pues, bueno, vamos a dar inicio. Les cedo la palabra al ingeniero Edgar Nájera. Edgar, bienvenido. Muchísimas gracias por tu apoyo y, pues, te dejo con la audiencia. Muchísimas gracias a todos. Buen día y damos comienzo a este webinar. Muchas gracias, Mario. ¿Qué tal? Buen día a todos. Como comentó Mario, el día de hoy vamos a platicar de las soluciones de VESDA, que son los efectos por aspiración para la protección en centros de datos. Hoy día, pues, conforme va avanzando la tecnología, pues nos vamos a encontrar algunos retos, como pueden ser pasillos confinados, dependiendo que la tecnología de enfriamiento puede ser pasillos confinados o pasillos fríos. Bueno, como les comentaba Mario, mi nombre es Edgar Nájera. Yo soy ingeniero de aplicaciones para México y Latinoamérica de parte de Honeywell Extralis. Y, pues, vamos a platicar el día de hoy de un poco de conceptos de estándares y códigos que se utilizan en la parte de protección contra incendio. ¿Por qué es importante? Porque al final del día, luego nuestro cliente tiene algún problema, algo que describe él, lo que el área de compras llega a esperar que se le va a suministrar, lo que a veces como diseñadores empezamos a tener como una solución. Y, pues, bueno, lo que terminamos instalando, los planos, lo que el cliente piensa que pagó y los planos ácido. Entonces, en contra incendio, pues, este negocio es bastante bonito porque tenemos ciertas reglas, ciertos marcos normativos que nos van a decir cómo hacer los diseños, cómo hacer las instalaciones, ¿no? Nos van a dar las pautas. Por ejemplo, NFPA nos va a decir los espacios listados para los diferentes detectores de humo. Los códigos más utilizados son NFPA 72, NFPA 75 y 76, aunque podrían haber algunos requisitos adicionales, pero son las normas más utilizadas. Sobre todo ya cuando hablamos de verticales, centros de datos, vamos a estar hablando mucho de NFPA 75 y 72, que son para cuartos de telecomunicaciones y centros de datos, ¿no? NFPA 72, pues, nos va a recomendar el espaciamiento de los detectores. Nos va a hablar de que deberíamos hacer cierta reducción de cobertura en función de los altos cambios de aire en ambientes con elevados movimientos de aire. Pues, nos va a decir que los detectores de humo no deben de ubicarse directamente en la corriente de aire de los ductos de suministro. Y, pues, nos va a dar, en el capítulo 17, en el apartado 7.6.3.3, nos va a decir toda la ubicación y espaciamiento que deberíamos de seguir para los detectores de humo tipo puntuales. Porque hablo de los detectores de humo tipo puntuales, NFPA 72 nos va a decir que cada punto de muestreo, o sea, cada orificio de la tubería de aspiración, es considerado un detector de humo tipo puntual. Es decir, que todo lo que nos aplique en cuanto a ubicación y espaciamiento para los detectores de humo, pues, prácticamente nos aplicaría para los puntos de muestreo de vesla. Pero, en particular, pues, cuando tenemos altos movimientos de aire, por ejemplo, si tenemos 60 cambios de aire por hora, pues, un detector de humo tipo puntual apenas va a cubrir 12 metros cuadrados, ya no los 81 metros cuadrados que normalmente manejamos en México. Pero la gran ventaja de los equipos de aspiración es que no tenemos que hacer reducción de cobertura por esos movimientos de aire. Lo que les decía, que cada punto de muestreo es un detector de humo tipo puntual, pues, eso lo dice NFPA 72, aquí nos lo está marcando. Sí que cada uno de estos amigos, cada orificio va a ser tratado como es, un detector de humo tipo puntual, pero no vamos a hacer la reducción de cobertura por los cambios de aire, como vimos en la tabla anterior. Entonces, NFPA 72 nos va a referir a los sistemas VESDA como ASDs en su marco normativo, ¿sí? Y lo que aplica para los sistemas de aspiración, un dato muy importante que se llama tiempo de transporte. El tiempo de transporte, de acuerdo a NFPA 72, dice que no deberían ser más allá de 120 segundos cuando hablamos de Standard Fire Detection. ¿Qué es el tiempo de transporte? Bueno, el tiempo de transporte es cuando el humo ingresa por el orificio más remoto, se va a transportar por la red de tuberías, ¿sí? Por la tubería de CPVC, y no deberían de pasar más allá de 120 segundos para que el equipo de aspiración comience a hacer la detección. Eso es importante, dice, cuando empiece a detectar, no es cuando las alarmas audiovisuales se me enciendan. Recordando que VESDA, para quienes no estamos familiarizados con VESDA, pues VESDA tiene cuatro niveles de alarma, que son alerta en la etapa de incipiente, acción, fuego 1 y fuego 2. Esos son mis cuatro niveles de alarma que yo puedo configurar en un VESDA. O sea, dependiendo de la matriz causa-efecto, o sea, de las acciones de control, pues yo puedo configurar las diferentes acciones, ¿sí? Pero entonces, esos son los niveles de alarma. Tiempo de transporte es el humo entra por el último orificio, se va a transportar por la tubería, y el equipo va a comenzar a detectar y no deben de pasar más allá de 120 segundos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces queremos que las alarmas audiovisuales se enciendan y empezamos a dudar de qué es lo que estamos probando. Si estamos haciendo la prueba funcional del sistema o si queremos validar el tiempo de transporte, que el tiempo de transporte es un requerimiento normativo. ¿Cómo se calcula el tiempo de transporte? Pues bueno, al final, VESDA se tiene que calcular con nuestro software de diseño que se llama Aspire. Aspire me va a calcular, pues bueno, cuántos litros por minuto ingresan por cada punto de muestreo, ¿sí? Cuánto caudal ingresa por este orificio, cuántos segundos le va a tomar al humo transportarse para llegar acá, ¿sí? Todo lo que me pida NFPA 72 me lo va a validar Aspire, que sería mi herramienta de diseño. Para centros de datos hay algunos criterios específicos que me va a pedir NFPA 75 y 76, ¿sí? Bueno, también me va a calcular, por ejemplo, la presión de succión a la entrada del equipo, la presión de succión para cada uno de los puntos de muestreo, todas las variables a las cuales requiere trabajar el VESDA y pueda hacer una detección oportuna. Bueno, también NFPA 72 nos va a decir que cada tubería debería estar identificada como tubería de muestreo para que, pues, no se le dé otro uso. Recordando que la tubería de VESDA es una tubería de CPDC, 3 cuartos de pulgada, cédula 40. Esa es la tubería que normalmente utilizamos con VESDA, ¿sí? ¿En dónde tenemos que hacer el identificado o marcado de la tubería? Pues bueno, en cada cambio de dirección, en cada penetración de algún recinto, en intervalos de 20 pies, o sea, 6.1 metros. Es importante hacer la identificación de la tubería porque podría llegar a darle algún otro uso, ya el usuario final, si es que tiene algún problema. Me pasó, por ejemplo, con un cliente que tenía un sistema de aspiración VESDA protegiendo un edificio comercial y, pues, como la tubería no estaba identificada, cuando hubo una fuga de agua, pues, los encargados de mantenimiento del edificio se les hizo fácil ver esa tubería de CPDC y dijeron, bueno, pues, ¿por qué vamos a drenar esa fuga de agua? ¿Y qué pasó? Pues, que el equipo se dañó. Por eso es que NFPA 72 nos recuerda que toda la tubería de aspiración debería estar correctamente identificada para no darle un uso que no sea el correcto, ¿ok? Bueno, ya entrando muy puntualmente para aplicaciones de centros de datos, nos va a hablar NFPA 75 y 76, 75 para cuartos de TI, que nos va a decir que deberíamos tener sistemas de detección automáticos para la parte de incendios. Y los equipos de detección deberían estar listados para ese propósito y deberían de darnos una advertencia temprana de iconoato de incendio. Entonces, eso es lo que nos va a pedir NFPA 75, una detección temprana para evitar interrumpir la continuidad operativa. Ese punto también es importante, porque siempre nos preguntan, por ejemplo, hoy día en un centro de datos ustedes saben que normalmente tienes ambiente, arriba del plafón, o sea, plenum y piso falso. Y, pues, es muy común que pregunten en dónde debo de hacer la detección, que aquí claramente nos lo dice NFPA 75. Si yo tengo mi centro de datos, ¿sí? Y tengo piso falso, ambiente y falso plafón, lo voy a proteger, ¿cuándo? Ambiente, obviamente, es normal, porque aquí tengo los equipos de telecoms, ¿no? Y los equipos, los centros de datos, los servidores, el área blanca. Voy a proteger ambiente, ¿ok? Voy a proteger por debajo del piso falso, si tengo cableado, vamos a suponer que aquí no tengo cableado, que todo el cableado va por acá, ¿ok? Podría yo decir que no lo voy a proteger. Yo, obviamente, arriba también tengo cableado. Pero si me dicen, oye, no tengo ningún cableado acá, ni aquí arriba, acá abajo en el piso falso, ni en el plenum, en el plafón. ¿Los debo de proteger? Bueno, no sé si por encima del cielo raso, suspendido y del piso elevado, ¿cuándo? Yo tengo la unidad manejadora de aire y utilizo para recircular el aire a otros recintos. O sea, en frío por acá, viene aquí el aire y por acá lo recirculas. Por eso es que ahí deberíamos estar protegiendo las tres cámaras cuando se haga ese tipo de protección. O enfriamientos, más bien. Hay varios centros de datos que siguen esta arquitectura, ¿no? Que la unidad de manejadoras de aire es por afuera, inyectan por el piso falso, enfrían el data center, el data hall, y llega por aquí el aire caliente para recircularse y hacen ese ciclo. Entonces deberíamos estar protegiendo los tres ambientes de acuerdo a NFPA 75 y 76. Bueno. NFPA 76 también nos va a introducir algunos criterios de diseño. Vamos a ver que existen tres criterios de diseño. Uno que es standard for detection, de detección estándar, early warning for detection y very early warning for detection. En el piso 75 y 76 te van a referir a esos criterios normativos, pero, por ejemplo, en standard for detection yo voy a utilizar ese criterio de diseño para proteger otros ambientes que no sean el data hall. Por ejemplo, el cuarto de UPS, la subestación eléctrica, la salida del servicio. Yo podría tener un proyecto data centers, pero ahorita más adelante vamos a ver que debíamos seguir los criterios de diseño. Early warning for detection o very early warning for detection. De tal suerte que en la parte de definiciones nos dice que standard for detection nos da un cierto grado de seguridad humana, recordando que todo lo que es detección contra incendios, el principal bien o la primicia es proteger la vida de los ocupantes. Y en segunda instancia, ya después, ir viendo la protección del ambiente, del sitio, del recinto. Pero en primera instancia deberíamos de proteger la seguridad humana. Bueno, después, el otro criterio de diseño que se llama early warning for detection o sistema de detección de incendio de aviso temprano, nos dice que se utilizan detectores. Aquí este es un extracto de la norma. Y recuerden que el marco normativo pues siempre es exclusivo. Nos va a decir humo, también nos va a decir calor o llama, pero la realidad es que estas dos tecnologías, pues calor y llama, para detectar incendios antes de que las condiciones de humo o de mucho calor sean una amenaza para la vida humana, pues bueno, aquí realmente ya cuando hablamos de estas tecnologías, pues ya estamos un poquito tardíos, ¿no? Entonces, típicamente es detección de humo lo que vamos a utilizar allí. Y después, el criterio de diseño very early warning fire detection o sistema de detección de incendios de aviso muy temprano, dice que los sistemas deben detectar antes de que la energía del incendio, pues sí, afecte las condiciones para garantizar la continuidad del servicio de telecomunicaciones o del centro de datos. Por ejemplo, un centro de datos de un banco, pues para dar operaciones es bastante crítico porque son pérdidas millonarias, ¿no? Un centro de datos de una torre de control de un aeropuerto, pues también es un área crítica. Entonces, ahí deberíamos estar teniendo una detección temprana o muy temprana cuando voy a utilizar early warning fire detection o very early warning fire detection. Bueno, aquí nos lo dicen. Cuando el centro de datos o cuarto de telecomunicaciones sea mayor a 232 metros cuadrados, cuando tengamos un área mayor de estos metros, debemos utilizar el criterio de diseño very early warning fire detection. Es decir, en el capítulo 8 nos va a decir las características que debería cumplir este sistema de detección para cuando hablamos de centros de datos de más de 232 metros cuadrados. Si el centro de datos mide hasta 232 metros cuadrados, el criterio de diseño el criterio de diseño que debemos utilizar es hasta 232 metros cuadrados. El criterio de diseño que debemos utilizar es early warning fire detection. Vamos a ver las diferencias que es cada uno de estos criterios porque al final del día a veces llegamos a tener algunas dudas. Dice que las alarmas de incendio y las señales de supervisión y de problemas deben denunciarse en el panel de incendio. Por eso tenemos módulos monitor que cuando ustedes los van a programar les dan diferentes type codes en donde son señal de alarma, señal de supervisión o señal de trouble. Se deben de identificar claramente en el panel de incendio y el uso de very early warning fire detection como una detección de alerta temprana para permitir una respuesta inicial por parte del personal autorizado. Es decir, cuando tenemos una detección muy temprana pues podemos dar esas señales. Por ejemplo, un centro de datos típicamente tiene como sistema de protección contra incendios también asociado un sistema de extinción. Entonces, cuando ponemos aspiración cuando ponemos BESA en un recinto de centro de datos pues podríamos dar un alertamiento temprano para que vaya el personal autorizado haga la investigación revise si realmente existe un conato de incendio y probablemente con acciones manuales. podría contener el conato de incendio o si es necesario que se descargue el sistema de extinción. ¿Ok? Entonces, por eso es que ponemos sistema de detección de alertamiento muy temprano. También se debe permitir que los centros de monitoreo de las alarmas que reciben mantenimiento por parte del proveedor deben de cumplir con ciertos requisitos que nos indica el apartado 8.4.1.5. Por ejemplo, hoy día ustedes saben que VESDA que es parte del portafolio de Honeywell pues le va a reportar al panel de incendio Notifier y dentro de las soluciones que tenemos de Notifier del panel de incendio de la serie Onix pues tenemos nuestra herramienta de CLSS que es un servicio basado en la nube el cual recibe las señales del panel de incendio y las manda a la nube para que en un site manager en un web browser podamos estar viendo que lo que está ocurriendo con el sistema o a través de las notificaciones en el móvil tipo push nos esté indicando que es lo que está ocurriendo con los sistemas de detección y alarma ¿sí? Todo eso nos lo dice también por ejemplo en el apartado 8 de cómo se deben de procesar las alarmas en el sistema de monitoreo ¿no? También nos dice en el PP 7576 que la señal de alarma de alerta previa perdón que cuando hacemos un criterio de diseño Very Early Warning Far Detection debemos de dar una prealarma y una alarma obviamente la prealarma pues nos debe dar ciertas señales para hacer unas acciones de contención y pues bueno debemos de también estar monitoreando los dispositivos iniciadores de alarma como son las acciones manuales los detectores de humo inductos si los interruptores de válvulas si tenemos un sistema de rociadores que normalmente en un centro de datos en México estamos más acostumbrados a utilizar sistemas de extinción a base de agentes alocarbonados que sistemas de extinción a base de agua por ejemplo como sistemas de peracción ¿no? Entonces todas esas señales las debemos estar procesando en el panel de incendio ¿y cómo se hacen? obviamente vía los módulos de monitoreo dependiendo de la identidad que le estemos programando al módulo monitor la señal de alerta de alarma previa que proviene de un sistema Very Early Warning for Detection dice que debe decidirse de todas las señales de incendio como pueden ser señales de supervisión y problema todo esto es lo que nos está recordando la norma para que hagamos esa identificación de los módulos monitor ¿por qué estamos hablando de esto? porque también es importante a veces luego estamos un poquito acostumbrados a nada más dar un autoprogram al panel de incendio y pues bueno cuando hablamos de una vertical como tal de centros de datos pues eso no es suficiente ¿por qué? porque tenemos que estar identificando cada una de estas señales para dar su correcta anunciación en el panel de incendio y hacer las acciones de control que correspondan ¿sí? entonces los sistemas de detección de humo Early Warning Fire Detection y Very Early Warning Fire Detection deben de utilizar sensores o puertos con separaciones de acuerdo a este apartado ¿a qué se refiere? bueno obviamente al espaciamiento de los puntos de muestreo y los detectores de humo por ejemplo cuando hablamos de un criterio de diseño Very Early Warning Fire Detection o sea que nuestro centro de datos es mayor a 232 metros cuadrados no es opción debemos de utilizar el criterio de diseño Very Early Warning Fire Detection ahí aparte de mi puntero debemos de utilizar este criterio Very Early Warning Fire Detection si el centro de datos es mayor a 232 metros cuadrados ¿sí? si este data center mide más allá de 232 metros cuadrados debemos de hacer este criterio de diseño ¿y qué me pide ese criterio de diseño? que cada detector de humo puntual o cada punto de muestreo tenga una cobertura no mayor a 12 perdón 18.6 metros cuadrados es decir ahorita en algunas diapositivas más adelante vamos a ver la separación que debemos de tener entre cada punto de muestreo o entre cada ramal pero esta es la cobertura que de acuerdo al criterio de diseño Very Early Warning Fire Detection cualquier punto de muestreo o cualquier detector de humo tipo puntual debería de tener normalmente en centros de datos lo que utilizamos más como solución es aspiración bueno también nos va a decir cuando estamos haciendo criterios de diseño Very Early Warning Fire Detection recordando que son centros de datos de más de 272 metros cuadrados por lo tanto son ambientes de emisión crítica que debemos de proteger de una forma más robusta pues también nos va a decir que cuando hacemos criterios de diseño Very Early Warning Fire Detection deberíamos estar detectando cuando se instala unidades manejadoras de aire compactas o autónomas pues deberíamos estar instalando detección en los retornos de las manejadoras y que la cobertura aquí en esta área debería ser no mayor a 0.4 metros cuadrados es decir separaciones entre puntos de muestreo no más allá de 60 centímetros por eso no sé si han visto que en centros de datos cuando tenemos manejadoras en los retornos en los retornos de las manejadoras van a encontrar ese tipo de arreglos si algunos me podrían decir oye ¿por qué tengo tanta tubería? podrían decir ¿sabes qué? aquí pues si yo hacía very early warning fire detection yo recordaba que cada punto de muestreo cubría 18 metros cuadrados pues bueno ¿por qué no separamos cada 4 metros los puntos de muestreo y nada más hubiésemos puesto una tubería? ¿sí? si yo solamente pongo una tubería y esas tuberías no las puse por acá pues bueno ahí no estamos haciendo un diseño de acuerdo a lo que nos marca la norma para los retornos de las manejadoras ¿sí? por eso es que ustedes en cada manejadora pues encuentran ese tipo de soluciones ¿sí? van a encontrar ese tipo de tuberías lo que les comentaba ¿no? normalmente puedes decir aquí es más de 2 metros yo bien pude haber traído mi tubería por acá mi tubería acá al centro de la manejadora y con eso ya lo protegí esto estaba mal lo que debo de hacer es aquí ¿por qué? porque la separación o la cobertura de cada punto de muestreo no más allá de 0.4 metros cuadrados que es lo que me marca aquí la norma ¿y por qué cuando hacemos criterios de diseño very early warning fire protection protegemos los retornos de las manejadoras pues muy simple pues este el humo como lo vamos a ver más adelante pues el humo tiende a seguir los movimientos naturales del aire es decir vamos a suponer que por aquí está el techo antes de que el humo termine de llegar al techo pues el primer punto de contacto van a ser los retornos de las manejadoras de aire sabemos que de acuerdo a la teoría si hay una base de incendio el humo va a ser zonguito de dispersión y se va a mover por la techumbre pero en centros de datos que tenemos altos movimientos de aire este honguito pues no se hace así sino que antes de llegar al techo primero llegamos a los retornos de las manejadoras por eso cuando hablamos de ambientes de emisión crítica que son centros de datos de más allá de 232 metros cuadrados hacemos la protección también en los retornos de las manejadoras y recordando una cobertura no más allá de 0.4 metros cuadrados o sea separaciones de puntos de muestra de 60 centímetros como máximo ¿por qué la tendencia es utilizar VESDA y no detectarlos de un tipo puntual en centros de datos? pues bueno la propia norma nos pide algunos requerimientos por ejemplo cuando hacemos criterios de diseño Very Early Warning for Detection me va a decir que debo de dar una señal de prealarma o una señal de alerta a una sensibilidad no mayor a 0.2% de obstrucimiento por pie ese es el nivel de prealerta o prealarma y una señal de alarma a una sensibilidad no más allá de 1% de obstrucimiento por pie en el punto de muestreo no en el VESDA en el punto de muestreo y por lo general pues como ustedes saben la tecnología tipo puntual pues un fotoeléctrico te va a dar de 2.0 a 2.5% de obstrucimiento por pie y la tecnología iónica nos daba estos niveles de sensibilidad pero darnos estos niveles de prealarma o alerta pues va a ser difícil que un sistema tradicional nos dé esos tipos de señalamientos entonces aquí la norma pues te está dando cuáles son los requerimientos que debemos de cumplir y van a ver que si empezamos a revisar las diferentes tecnologías pues las tecnologías que vamos a utilizar acá van a ser la parte de VESA los sistemas de aspiración ¿no? recordando si el centro de datos mide más allá de 232 metros cuadrados el criterio de diseño que vamos a utilizar es very rewarding for detection al principio les comenté que en FPPA 72 nos va a marcar el tiempo de transporte o sea del orificio más lejano hacia acá para que llegue al detector no deben de pasar más allá de 120 segundos pero eso es standard for detection cuando hablamos ya de criterios very early warning for detection el tiempo de transporte ahora es no mayor a 60 segundos ¿sí? cuando hablamos de criterios de diseño early warning for detection es decir que mi data hall mi centro de datos es 232 metros cuadrados menor o igual que de hasta 232 metros cuadrados si mi centro de datos mide hasta 232 metros cuadrados perdón una disculpa tuve que poner el mute por donde este bueno si el centro de datos mide más allá de 232 metros cuadrados el criterio de diseño que debo de utilizar es early warning for detection y debo de dar un señalamiento o un nivel de alarma de no más allá de 1.5% de obstrucimiento por pie ¿sí? y un tiempo de transporte no más allá de 90 segundos la siguiente diapositiva es un resumen de lo que estoy tratando de platicar en este podemos ver claramente lo siguiente cuando hablamos de standard fire detection ¿sí? hablamos de que la cobertura de los puntos de muestreo es de 900 pies cuadrados 81 metros cuadrados que normalmente lo manejamos en México es decir separaciones la S de hasta 9 metros y las separaciones entre puntos de muestreo de hasta 9 metros ¿sí? cuando hablamos de standard fire detection pero les dije que en standard fire detection lo vamos a utilizar para el cuarto de UPS o para otras áreas diferentes si el centro de datos mide hasta 232 metros cuadrados el criterio de sello que debo de utilizar es early warning fire detection y si el centro de datos es mayor a 232 metros cuadrados es very early warning fire detection esto parecía que no es importante pero bueno les voy a platicar lo que luego me ocurre hay ocasiones en las cuales usuarios finales de centros de datos que están bastante familiarizados con un FP de 75 y 76 porque por lo general andan buscando a veces certificaciones para sus centros de datos por temas de marketing o por temas de seguridad pero bueno ellos conocen los diferentes espaciamientos y luego me suele pasar que me dice el usuario final Syscare yo tengo este proyecto que el integrador A me cobra 10 pesos y el integrador B me está cobrando 20 pesos y me dicen oye ¿por qué tanta la diferencia? bueno lo primero que preguntamos es oye ¿de qué dimensiones es tu centro de datos? vamos a suponer que me dice mi centro de datos mide 400 metros cuadrados ok 400 metros cuadrados pregúntale a el integrador A que es el que te cobra 10 pesos ¿cuál es la separación que te está utilizando entre los ramales y entre las tuberías? y dice ok el integrador A me dijo que está utilizando una separación de acuerdo de 72 de 9 metros ok pregúntale el integrador B ¿cuál es la separación que está utilizando entre ramales? y me dice bueno el integrador B está utilizando una separación de 4.2 metros entre ramales y entre puntos de muestreo y aquí se ve claramente ¿no? ¿por qué el integrador A cobra menos? pues porque está utilizando menos material podría ser hasta menos cantidad de equipo que el integrador B que está cobrando 20 pesos ¿quién está haciendo el criterio de diseño correcto? si mi recinto medía 400 metros cuadrados el criterio de diseño que debo utilizar es Very Early Boarding Fire Detection de tal suerte que el integrador B que aparentemente está cobrando el doble o más pues bueno es el que está haciendo el criterio de diseño correcto de acuerdo al marco normativo ¿sí? ¿vale? esto es importante que ustedes lo recuerden cuando tienen proyectos centros de datos porque en centros de datos utilizamos 400 pies cuadrados de cobertura o 200 pies cuadrados de cobertura dependiendo de las dimensiones del recinto ¿sí? tal vez el integrador A que está utilizando un espaciamiento de 900 pies cuadrados pues bueno él tal vez ha hecho proyectos para almacenes centros de distribución otras verticales que no son centros de datos ¿sí? no es que no conozca los sistemas de aspiración sino que más bien no está aplicando el criterio de diseño correcto de acuerdo a la vertical ¿sí? hoy estamos hablando de centros de datos bueno deberíamos utilizar estos dos criterios de diseño ¿vale? no sé si hay alguna duda hasta acá este Mario o seguimos hasta ahorita todo bien todo bien Edgar muchas gracias ok listo cualquier cosa o cualquier duda con confianza ahí en el panel de control ustedes tienen la sección del chat la sección de preguntas ahí pueden hacer las preguntas ya Mario nos comentará y podríamos ir tratando de resolver esto bueno entonces pues la parte de aspiración como les decía ¿por qué ponemos detección en el retorno de las manejadoras? bueno aquí en este video mi colega él estaba en un centro de datos que ya es un poquito viejito del sistema porque van a ver por allá atrás un detector desde el hacer compact que ya está obsoleto pero la prueba que él va a hacer es aquí él tiene un transformador que va a ser un cortocircuito vamos a ver cómo el humo empieza a subir pero por los momentos del aire pues se va a empezar a transportar por acá ¿sí? y también obviamente por la temperatura no termina de llegar al techo él está parado justo debajo de un detector de un tipo puntual es el centro de datos que ya estaba operando vamos a ver lo que ocurre vamos a ver lo que ocurre él genera el cortocircuito ¿sí? vemos cómo el humo empieza a subir y no sé si logran haber por aquí en la parte de atrás esa tubería de anaranjada que es la tubería de VESDA como vemos el humo ¿qué es lo que está haciendo? está siguiendo los movimientos naturales del aire antes de llegar al techo ya que esas personas ya van por allá atrás porque allá atrás teníamos un detector VESDA láser compact que ya estaba pitando que ya estaba indicando que había un evento de detección o si ya había una alarma de incendio ¿sí? como pueden ver ahí arriba de la manejadora el arreglo pues es ese arreglo tipo U que les decía cada punto de muestrero tiene una cobertura no mayor a 40 centímetros cuadrados o 0.4 metros cuadrados ¿sí? entonces por eso por eso es muy común que en los retornos de las manejadoras de datos perdón en los retornos de las manejadoras cuando hablamos de centros de datos tengamos detección por VESDA en ese tipo de ambientes en lo personal a mí lo que es la vertical o lo que es el negocio contra el incendio me encanta porque pues se va actualizando tanto tecnología como marco normativo pues hace 10 años hace n años ustedes sabían que la receta de cocina para proteger un centro de datos era detección y extinción pero hoy día dependiendo de el tema de eficiencia de energía la tecnología de enfriamiento que van a utilizar se van a encontrar con los retos de pasillos confinados pueden ser calientes o fríos el que vemos aquí en esta diapositiva es un pasillo confinado caliente que ven por aquí inyectamos el aire frío enfriamos el data center enfriamos el rack o el servidor para que recírcule ok ese es un sistema de el que vemos aquí sería un pasillo confinado caliente pero podrían encontrarse como pasillos confinados fríos o también algunos arreglos de collarines o tipo chimeneas o en lo personal a mí no me ha tocado ver este tipo de enfriamiento pero hay un enfriamiento que se llama in row o en línea que es que tienes el servidor y a un costado pues está su paquete de enfriamiento vamos a empezar a ver este tipo de soluciones ¿qué pasa cuando tengo un ambiente confinado y si es un ambiente confinado caliente como vimos el aire pues entra el equipo de este el rack el servidor por aquí viene el aire caliente si si yo solamente protejo lo que es ambiente que es un requerimiento normativo si que pasaría con el humo voy a tener una detección pero un poquito tardía ¿por qué? porque si hay un cortocircuito que por lo general es lo que ocurre aquí si hay un cortocircuito pues el humo va a seguir este movimiento ¿no? si vale entonces aparte de proteger ambiente que es lo que me está pidiendo el marco normativo pues me conviene proteger aquí el pasillo confinado si y por qué no protejo solamente aquí bueno si yo dejo que el humo que también voy a proteger aquí arriba del plafón si pero si yo pongo dejo que el humo llegue aquí pues voy a saber que hay un evento de incendio pero no voy a saber que pasillo que área confinada es la que está comprometida y hay veces que el usuario final pues aquí tiene un pasillo confinado pero pues por aquí tiene otro arreglo de servidores ¿sí? por aquí otro arreglo de servidores con la misma este arquitectura y por aquí más ¿sí? entonces pues bueno hay veces que nos conviene poner detección tecnología scanner aquí para captar el humo y saber qué fila de gabinetes están comprometidas y para hacer unas acciones de control lo más rápido posible entonces ¿por qué colocamos acá la tubería de aspiración? bueno como les digo para poder captar el humo antes de que llegue y se mezcle acá porque aquí vamos a tener detección pero eso no vamos a saber este qué fila de gabinetes es la que está comprometida Stralins VESDA lleva más de 40 años en el mercado y tiene muchas guías de diseño para diferentes tipos de verticales caso muy puntual de la vertical de centros de datos cuando hablamos de pasillos confinados como les decía nos conviene captar el humo aquí antes de que llegue y se mezcle en plafón ay perdón antes de que se me mezcle aquí ¿no? bueno entonces el humo llega por acá ¿qué es lo que debo de hacer? como quiero captar el humo antes de que se combine aquí en la otra cámara o el otro ambiente pues el espaciamiento que voy a considerar entre puntos de muestreo entre cada orificio va a ser un espaciamiento de no más allá de 1.8 metros entre puntos de muestreo ¿sí? esto aplica para el pasillo confinado caliente porque reducimos ese espaciamiento de ir de 4.2 metros a 1.8 metros pues bueno es con la finalidad de captar el humo lo más pronto posible y que nos me combine aquí ¿ok? en pleno ¿vale? otro tipo de tecnologías que vamos a encontrar de enfriamiento pues puede ser lo que les decía arreglos en collarines o tipo chimeneas ¿sí? ¿qué pasaría si yo solamente pongo detección aquí en ambiente que les decía en ambiente porque la norma no lo está requiriendo puede tener una detección sí pero el humo pues antes de llegar aquí a ambiente pues va a venirse por aquí y entonces que si yo sé que el humo en primera instancia va a estar por acá es algo similar a lo que hacemos cuando tenemos detección en las manejadoras ¿va? entonces aquí captamos el humo en estos puntos y nuevamente la cobertura de cada orificio aquí no debería de exceder ahora 0.2 metros cuadrados por punto de muestro en cada chimenea y es muy importante esto que nos viene por acá más adelante hay una diapositiva que se queda un poquito más clara pero bueno me voy a tratar de dibujarlo por acá si la corriente de aire viene así en ese sentido el punto de muestreo no lo voy a poner aquí en donde estoy marcando sino va a estar entre 40 y 20 perdón entre 20 y 45 grados de inclinación de movimiento para que no tengamos problemas de caudal a la larga es lo mismo que vamos a utilizar en cualquier manejador o retorno de manejador o detección de inductos si ponerle cierta inclinación para no no es que tener problemas o contratiempos de problemas de caudal si como se hace ciertas turbulencias pues que no nos esté marcando algún error el equipo de aspiración quienes conocen VESDA saben que tenemos diferentes productos de aspiración desde el equipo más pequeño que es el detector VESDA Laser Focus hasta el equipo BP de 4 tubos o la tecnología Scanner que aunque es de 4 tubos me puede decir a través de sus válvulas de este seccionamiento va a hacer ese escaneo para decirme si es la zona 1 o sea el pasillo 1 pasillo 2 o pasillo 3 confinado si yo tuviera otro pasillo por acá dibujado pues sin problema yo podría poner la tubura número 4 para darme la zona o el pasillo confinado número 4 de tal suerte que la tecnología Scanner eso me hace la identificación de que zona es la que está comprometida es como si dijéramos que un VES fueron un detector de 4 zonas o 4 detectores en 1 ok como recomendación cuando estamos en la etapa de propuesta comercial pues bueno tratemos de no llevarnos los equipos a su máxima capacidad dependiendo del modelo de VESDA hay diferentes capacidades de productos perdóname tantito ustedes en extralis.com o Mario también si ustedes lo requieren les puede hacer llegar este PDF en donde van a encontrar los diferentes modelos de VESDA ¿sí? desde el detector VESDA Laser Focus 250 o 500 hasta los detectores de mayor capacidad como son el BP o el BU el BU por ejemplo en centros de datos de más de 262 metros cuadrados de 1000 metros cuadrados o más yo utilizo mucho el detector BU por la siguiente capacidad que tiene por ejemplo es un equipo de 4 tuberías pero soporta 400 metros de tubería lineal 100 metros por cada una de las entradas porque es de 4 entradas o salgo del detector y hago bifurcaciones y la suma total de esas bifurcaciones por cada una de las entradas no me excedan los 200 metros de tubería por cada entrada por un total de 800 metros ¿a qué me refiero cuando utilizo esto? si me regreso unas diapositivas más atrás recuerdan que aquí teníamos esta tablita en donde nos define los diferentes espaciamientos y obviamente entre más grandes mi centro de datos más metraje de tubería voy a requerir entonces un detector BU la suma total de sus ramales en una entrada no excedan 200 metros para un total de los 800 metros de tubería bifurcada que me muestra por acá y aquí están los demás equipos y el detector escáner es el que les digo que me dice si es la tubería 1, 2, 3 o 4 la que se alarma ah perdón y el comentario era acá bueno aquí nos dice que nos dejemos una holgura cuando estamos en la etapa comercial cuando estamos en la etapa de cotización puedes tratar de no llevarnos a su máxima capacidad si un detector BU soporta 100 metros de tubería lineal por cada una de las entradas que en tu cotización pues no estés considerando eso porque si bien es cierto el equipo va a tener esa capacidad de este metraje de tubería lo que pasaría es que si tú te vas en un inicio de la etapa de cotización a su máxima capacidad pues tú mismo no te estás dando dejando margen de tolerancia margen de holgura en caso de que tuvieras que hacer alguna adecuación porque la ingeniería de conceptual para la parte comercial no va a ser la misma ingeniería de detalle que estés realizando cuando vayas a hacer una construcción entonces si desde un inicio ya estás queriendo llevar el equipo de aspiración a su máxima capacidad pues tú mismo no te estás dejando ese margen de tolerancia para darte esas esas tolerancias y poder hacer algunos ajustes en tu diseño las siguientes diapositivas están este parecieron que son iguales o es la misma pero pues vamos a ver algunas diferencias si es importante que lo vayamos viendo en dos segunditos ya nos faltan menos diapositivas este aquí vamos a ver por ejemplo este es un centro de datos que es mayor a 232 metros cuadrados el criterio de diseño que estamos utilizando o que vemos en esta diapositiva es very early warning par detection de tal suerte que cada punto de muestreo va a tener una cobertura no mayor a 200 pies cuadrados pero que pasa por ejemplo este es un pasillo confinado pero un pasillo confinado caliente JAS si pasillo confinado caliente que voy a hacer vimos que me conviene captar el humo primero en el pasillo caliente para tener una detección temprana cual es el espaciamiento en pasillos calientes que voy a utilizar pues bueno separaciones entre puntos de muestreo no más allá de 1.8 metros de lo que utilice este bullet si y después esos son los niveles de sensibilidad una prealarma no mayor a 0.2 por ciento de absorcimiento por pie y una alarma no mayor a 1 por ciento de absorcimiento por pie y el tiempo de transporte ya hablamos que es el humo llega por acá y llega al VESDA que va a estar por aquí y no debe pasar más allá de 120 segundos entonces primero protegimos el pasillo caliente pero que pasa con ambiente recordando que la norma pues nos pide también proteger ambiente bueno en ambiente ya aquí vemos y vamos a ver que lo que cambia aquí es el espaciamiento el espaciamiento que aquí tenemos es de no más allá de 4.2 metros o sea una cobertura no mayor a 18.6 metros cuadrados por cada punto de muestreo ¿sí? aquí en este ejemplo pues bueno aquí va a estar un VESDA que es el que va a estar protegiendo los pasillos calientes ¿no? esos pasillos calientes llegan por acá y aquí va a estar otro VESDA protegiendo lo que es ambiente si ven por aquí viene la tubería y llegan por acá ¿no? aquí nada esa manera de dibujo se las pusieron más o menos a la misma altura para tratar de no saturar el dibujo y bueno no sé si acá alcanzan a ver acá estamos viendo que en este dibujo pues van a tener plajón por eso están usando estas mangueritas negras o mangueritas capilares en las cuales están poniendo puntos de musero para capilar bueno y mismo criterio tiempo de transporte no mayor a 60 segundos nivel de prealarma no mayor a 0.2% de obstrucimiento por pie y una alarma de no más allá de 1% de obstrucimiento por pie entonces aquí ya hemos protegido ambiente que es este esta diapositiva estamos protegiendo ambiente estamos protegiendo también lo que es el vacío confinado pero recuerdan que también para cuando hacemos criterios de diseño very early warning fire detection otro punto de detección es el retorno de las manejadoras si entonces aquí estamos poniendo por ejemplo aquí está un detector BEP que está protegiendo esta manejadora con una tubería con otra tubería la otra manejadora y por aquí la otra manejadora y cuál es el espaciamiento acá en cada punto de muestreo de la manejadora recordando que para las manejadoras los retornos una cobertura no más allá de 0.4 metros cuadrados es decir una separación entre puntos de muestreo donde no mayor a 60 centímetros y con esto este centro de datos ya vimos que fueron tres approach o tres acercamientos para protegerlo primero protegimos lo que fue el pasillo confinado para captar el humo antes de que se mezcle por los otros ambientes después protegimos ambiente para hacer la detección y luego protegimos también el retorno de las manejadoras vale esta deportiva en donde tenemos esas áreas ocultas que les decía NFPA 75 76 nos decía en donde debo de proteger bueno obviamente en ambiente ya dijimos pero que pasillo si yo tengo pasillo confinado pues ya dijimos que vamos a proteger acá si porque estamos protegiendo aquí arriba del techo bueno porque estamos recirculando el aire no recordando por ejemplo aquí también no sé si ven este tipo de soluciones tipo J invertida en donde porque es así bueno hay que recordar que eso tiene por ejemplo de acuerdo a NPP 72 si la altura de la viga excede más allá del 10% de la altura total del cuarto si eso es mayor al 10% pues tendremos que hacer protección en vanos si esta estructura es menor al 10% la tubería bien pudo ir así recta y considerarlo como cielo cielo raso y poner los puntos aquí a este nivel va a depender de la estructura que tengamos por acá y las alturas ok esa otra diapositiva pareciera que es exactamente la misma que vimos hace un hace ratito si pero no vamos a ver que aquí tenemos un pasillo confinado pero el pasillo confinado es pasillo frío como es el pasillo frío el aire lo están inyectando por debajo del plafón llega por aquí y enfría los servidores y el aire caliente pues llega a ambiente si si lo ven más o menos llego por aquí el aire frío está contenido por acá porque no se mezcla arriba está contenido por acá empujamos el aire frío hacia el servidor y el aire caliente entra ya por acá no es que cuando entres a un centro de datos que tiene el pasillo confinado frío lo vayas a sentir caliente pero realmente no lo vas a sentir tan frío como cuando es un pasillo confinado caliente aquí este es un pasillo confinado caliente en el cual cuando entras al recinto pues si es hora caliente todo el aire frío pues está aquí en ambiente porque estás enfriando por aquí el ambiente y enfrías el servidor por acá y el aire caliente viene acá en este otro ejemplo aquí estamos enfriando por debajo de el plafón llega por acá y viene y enfrías entonces vamos a proteger ambiente en ambiente si te das cuenta el espacimiento que estamos utilizando es de 4.2 metros si igual una prealarma de no mayor a 0.2% de obstrucimiento por pie y una alarma no mayor a 1% de obstrucimiento por pie si recordando que este es un centro de datos más allá de 272 metros cuadrados por lo tanto el que te diseño es very early warning for detection que pasaría si yo quiero proteger también el pasillo confinado frío bueno el espacimiento sería el mismo que en ambiente una cobertura no mayor a 18.6 metros cuadrados pero aquí entra muchos detalles que ustedes deben investigar con su usuario porque si tienen un pasillo confinado frío hay algunos fabricantes que este pasillo confinado frío tienen algunos mecanismos tipo dampers que hacen como unas portitas que se abren hacia arriba otros fabricantes tienen un mecanismo que cuando hay una alarma de incendio o sea por temperatura por aquí ese mecanismo se activa y se cae ese techo y se cae ese techo pues aquí ven que tenemos capilares entonces cuando tengo capilares pues bueno tengo que ver que no vaya yo interferir con el mecanismo de apertura si si son con puertas que se abren pues bueno igual que el capilar no me esté obstruyendo va a depender y aquí tendrían que preguntar ustedes oye es un pasillo confinado caliente o es un pasillo confinado frío ok es un pasillo confinado frío yo puedo llevar mi tubería por aquí por un costado del soporte perdón que me salió toda chueca del soporte del techo o puedo usar capilares como lo vemos por acá dependiendo de qué tipo de mecanismo tengan aquí en este techito el fabricante del pasillo confinado ok bueno ya vimos que habría que proteger ambiente si queremos protegemos el pasillo confinado frío y como es criterio diseño Very Early Warning Fire Detection recordar que también tendría que poner la protección en la manejadora de aire bueno y este otro tipo de enfriamiento es el que les decía que se llama In-Row Cooling me ha tocado verlo nada más en tipo tipo showroom pero no lo he visto en centros de datos ya aplicado en el cual pues bueno que como podría hacer yo la detección acá pues lo haría de esta forma poner en la parte de el enfriamiento en la parte de cuando sale el aire caliente poner mis tuberías si bajantes y cada punto de muestra con una cobertura no mayor a 0.4 metros cuadrados es lo mismo que fuera una manejadora y eso es lo que les decía si aquí viene el flujo de aire tener el punto de muestra con cierta inclinación de entre 20 y 45 grados para evitar que esas turbulencias me esté generando problemas en caudal en el equipo de aspiración recordando que ves da para cumplir con el marco normativo que es un sistema de aspiración que depende del aire que esté ingresando pues este por eso tenemos sensores de caudal sensores de flujo y si genero turbulencias y tengo algunos problemas de que yo mismo estándole metiendo esas turbulencias podría generar que el equipo de esa me marque problemas de alto o bajo caudal y con esto hemos visto la parte de detección de U para un centro de datos vale si no hay alguna duda la siguiente diapositiva que me toca ver es la parte de la tecnología que tenemos en Honeywell Extralis que se llama LionTamer pero esto aplica para otra otro apartado no sé si no sé si en la parte de verdad tenemos alguna duda tenemos una pregunta Edi bueno respecto al video y la presentación se las vamos a mandar ahí a los correos que registraron este webinar está siendo grabado entonces vamos a poder compartirlo de ahí en más es todo Edi ahorita no hay preguntas técnicas podemos continuar excelente listo entonces vamos a hablar de la tecnología de LionTamer LionTamer es una tecnología que tenemos para la detección de los electrolitos porque lo vamos a ver bueno hoy día en México algunos usuarios de centros de datos están migrando de sus UPS de sus baterías de BRLA que son plomo ácido que ponías detectores de hidrógeno a baterías de litio una batería de litio pues bueno es bastante útil bastante buena porque pues la carga es más rápida tiene un tiempo de vida mayor y todas las ventajas que puede tener la parte de litio pero también podría ser algo un poquito más complejo de detectar LionTamer es esto este es mi controlador y estos son mis elementos de sensores los sensores de monitoreo los tenemos en cable color negro y los sensores de referencia que son los que ponemos en la entrada de inyección de aire o unas puertas para evitar falsas alarmas falsos positivos y bueno vamos a ver qué es LionTamer una batería de litio puede fallar porque la por un abuso puede ser térmico eléctrico mecánico pues aquí pues normalmente en un cuarto de baterías pues eso sería en la parte del abuso ¿no? abusamos de la celda aunque la celda falle pues bueno una batería él mismo no sé si algún de ustedes a mí me tocó en la secundaria hacer el experimento de la pila que ponías un limón ponías un ánodo un cátodo y tenías tu batería ¿no? la parte del limón será el electrolito entonces aquí diferentes fabricantes de baterías de litio pues tienen esa parte dependiendo de sus tecnologías es el litio perdón es el electrolito que tienen entonces es difícil de detectar pero por aquí se está abusando esa batería pues va a entrar en una etapa que es el off gas o sea la liberación del gas del electrolito ¿sí? entonces cuando entramos a esta parte de liberación de ese gas electrolito Lion Temer es cuando va a actuar porque después de que terminamos de liberar el electrolito pues entramos o llegamos a la etapa de que si va a haber incremento de temperatura vamos a tener rápidamente o súbitamente generación de humo pero pasar de aquí hacia acá a la parte de fuego pues ya es bastante rápido y pues bueno ya entramos en la etapa catastrófica en la cual no queremos tener ese conato de incendio bueno aquí este video me agrada por lo siguiente en lo este estamos simulando aquí el abuso de una batería ni siquiera de unas celdas este era una pila un poquito más allá de triple A ¿sí? un poquito más grande de ese tamaño en el cual la están abusando de tal suerte que aquí vamos a ver en ese video por aquí va a estar esa pila o esa celda esa batería de litio en la cual se genera el abuso para que falle para que para que empiece a liberar los electrolitos aquí vamos a ver que se me va a poner en color ámbar o sea que Liontamer me está indicando que se están liberando los electrolitos y vamos a ver como en cámara rápida ponen esto para que veamos el tiempo de la liberación del electrolito hasta llegar a la etapa del Thermal Run-Away o la fuga térmica Thermal Run-Away o la fuga térmica son terminologías que ustedes van a estar encontrando mucho en literatura de baterías de litio que básicamente sería el punto de no retorno en el cual ya vamos a tener una catástrofe cuando tenemos esas baterías de litio entonces aquí vemos que ya nos está indicando que hay la liberación del electrolito ahorita lo van a poner en cámara rápida y pues prácticamente bueno el sensor estaba por aquí prácticamente 11 minutos después vemos que la batería falla y pues explota entonces LionTamer yo siempre digo que es mi best pero para la parte de soluciones de baterías de litio obviamente en un cuarto de UPS aparte de colocar bueno aquí vamos a ver y esa era una sola batería entonces en la parte de almacenamiento de energía en la parte de UPS pues tenemos filas de bancos de baterías pues obviamente no queremos llegar a una situación mucho más grave entonces les decía LionTamer sería el VESDA para detectar riesgos de baterías de litio o sea riesgos de la liberación del electrolito pero obviamente un cuarto de UPS pues aparte de tener LionTamer como solución para el electrolito también voy a poner VESDA por el riesgo eléctrico que pueda yo tener allí pero si solamente pongo VESDA pues ya estoy en la etapa de detectar humo pero ya estoy aquí un poquito tarde ¿sí? LionTamer está detectando aquí cuando estamos en la parte de la liberación de gas VESDA estaría detectándote aquí si es que tú quisieras decir ¿sabes qué? pues si ya tengo VESDA pues voy a ya estoy protegido por el tema de una falla de baterías de litio pues sí te va a dar ese alertamiento pero pues este ya un poquito tardío porque vamos a ver acá vamos a ver aquí en este video pues está en no sé si es coreano o en qué idioma no tiene caso que lo escuchemos pero vamos a ver cómo aquí vean si efectivamente hay generación de humo pero súbitamente vamos a ver cómo la propagación de un banco de baterías empieza a fallar y por el abuso térmico empieza a contaminar los diferentes módulos de baterías y pues no queremos llegar a ese tipo de siniestros ¿por qué? pues bueno vamos a ver cómo quedó ese cuarto de almacenamiento de energía pues quedó totalmente deshecho y hoy día pues es difícil encontrar alguna solución que te garantice extinguir o apagar un incendio por baterías de litio hay algunos fabricantes que han hecho algunas pruebas pero te dicen podemos medio contener pero no te garantizamos al 100% que se va a apagar ¿no? es contención no sé si escucharon creo que este año o el año pasado hubo un incendio en Estados Unidos por riesgos de baterías de litio en donde a la semana tuvieron este era una fábrica en donde tuvieron reignición por el tema de las baterías de litio hay algunos fabricantes de espuma que te dicen oye yo puedo encapsularla bueno pero ¿qué queremos hacer con Lion Tamer? no queremos llegar a ese tipo de situaciones y queremos detectar la etapa temprana para evitar este tipo de catástrofes ¿no? entonces Lion Tamer ahorita el webinar era de centros de datos pero les comentaba si está en México la tendencia de algunos usuarios de centros de datos es migrar sus UPS de baterías tradicionales BRLA a baterías de litio por lo tanto pues esa tecnología también les queda como nivel de 2 para poder ofrecerla en este tipo de proyectos ya tengo usuarios que están implementando este Lion Tamer como solución también para los riesgos de baterías de litio y con esto pues bueno ya hemos este concluido no sé si hay alguna duda si no cualquier cosa cualquier inquietud Mario Fragoso es este por parte de Cisco es el Product Manager para la parte de fuego aquí está su correo electrónico Mario M Fragoso arroba Cisco punto MX por así que a través de él cualquier consulta cualquier duda cualquier necesidad la podemos ir revisando y con gusto vamos viendo qué soluciones son las que les podemos ofrecer es correcto Edgar pues muchísimas gracias a todos les recordamos que estamos impulsando muchísimo este tipo de soluciones por todos los proyectos que se vienen por todas las necesidades que hay en el mercado la presentación se las vamos a compartir ahí a los correos que utilizaron para el registro del webinar estamos grabando el video entonces van a poder repetirlo cuantas veces les sea necesario de nuevo les agradecemos muchísimo su tiempo sabemos que es valiosísimo su tiempo y pues dedicarlo a este tipo de entrenamientos es muy productivo les agradecemos muchísimo su tiempo les deseamos a nombre de tanto de Extralis Edgar Cisco y un servidor les agradecemos su tiempo su atención vamos a seguir promocionando este tipo de soluciones vamos a seguir dando este tipo de webinars por verticales así que pues esperen pronto por ahí nuevos webinars sobre la marca y las líneas muchísimas gracias a todos por su atención por su asistencia y les deseamos un excelente día muchísimas muchísimas gracias igual Mario yo creo que no recuerdo ahorita en marzo creo que tenemos un curso de certificación con ustedes en Guadalajara si por ahí vamos a tener la certificación de VESDA aquí en Guadalajara por ahí vamos a publicar un poco después la fecha de del registro esperando que contemos ya con los equipos precisamente para las certificaciones y pues bueno esperamos que puedan asistir aquí va a ser presencial en la sucursal de Guadalajara si no hay algún comentario adicional alguna duda cualquier cualquier detalle pues tienen ahí mi correo tienen el correo de Edgar por favor háganoslo llegar si traen algún proyecto en puerta o tienen algún diseño que realizar por favor háganoslo saber para poder apoyarles en todo muchísimas gracias por su asistencia les deseamos un excelente día Edgar muchísimas gracias al contrario y que pasen felices fiestas cuídense y bueno cualquier cosa estamos a la orden claro feliz navidad a todos y felices y fiestas a todos muchísimas gracias hasta luego y fiestas y fiestas y fiestas